Compañeros, compañeras, comandantes, compañeras y compañeros bases de apoyo, milicianos, insurgentes, todos. Compañeras y compañeros de la Sexta, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas según donde estén. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por mi voz habla el dolor y la rabia de cientos de miles de indígenas, hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estamos aquí con las y los compañeros y compañeras de la realidad para apoyar con toda nuestra digna rabia. Los compañeros y compañeras de la Sexta tienen que entender algo. El EZLN no se puede meter así nomás por su gana en las comunidades y gobiernos autónomos, porque nosotros como EZLN no es de palabra que decimos respeto. Es que es así nuestra práctica. El EZLN, como fuerza del pueblo, solo puede entrar en su asunto de las comunidades zapatistas si es que las autoridades autónomas lo piden. Esto lo hacemos así porque los militares, cualquiera que sea, siempre deben respetar y servir a los pueblos, a los civiles. Cuando nos enteramos del cobarde y cruel asesinato de nuestro compañero galiano, nos dio mucho dolor y mucha rabia. Pero no podemos hacer como queramos, sino que tenemos que respetar y obedecer a nuestros pueblos cuál es el camino que hay que seguir y qué tenemos que hacer como EZLN que somos. El respeto que decimos como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así lo hacemos con los pueblos y autoridades autónomas zapatistas, así que nos aguantamos la rabia y el dolor que tenemos. fue hasta que nos pidió la junta de buen gobierno de la realidad y nos dijo que hasta ahí llegamos y queremos que la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que intervenga para que se haga justicia contra el ataque y asesinato en contra nuestra y en contra de nuestra organización zapatista. Entonces es que ya podemos venir. Con toda la rabia nos venimos a acompañar las y los compañeros a estar con ellos para investigar este cobarde asesinato porque esas gentes, contras, paramilitares, antizapatistas tienen lo que tienen, es por nosotros y están pasando como si fueran zapatistas y así sacan sus proyectos diciendo que son representantes zapatistas. los sabemos quienes quienes son esos y con quienes hablan el mal gobierno y el sonso del mal gobierno que los cree que somos nosotros con quien está hablando. Aquí le decimos de nuevo a ese pinche este mal gobierno, no somos limosneros, no recibimos sobrantes de sus mesas, no buscamos ni recibimos migajas, buscamos gobernarnos con nuestros pueblos de México con justicia, libertad y democracia. no somos las y los zapatistas que hablan con ellos, no hablamos con malos gobiernos hoy y siempre. No tenemos ni un tantito de confianza a esos sin cerebro. A nosotros no nos importa que el mal gobierno lo hagan como baboso y lo engañen a una bola de vendidos. De por sí así son los malos gobiernos, gente ignorante y estúpida que no tienen buen pensamiento para gobernar y solo tienen manos grandes para robar. Es así como lo demuestran y han demostrado los presidentes municipales y regidores, el Manuel Velasco y el Peña Nieto. Todos ellos, de cualquier partido que sean, son ignorantes, que solo se avivan cuando hay que robar y se peinan y se arreglan cuando, se arreglan mucho para las fotos de la prensa de paga. Así lo vivimos durante más de 71 años del PRI y 12 años del PAN y ahora sigue el PRI. Además de que lo hemos visto en los gobiernos locales donde pasan de más partidos, como el Verde Ecologista, el de la Revolución Democrática, el del Trabajo, el Movimiento Ciudadano y otros, cualquiera que hay y habrá de políticos profesionales. Compañeras y compañeros, la rabia que tenemos es contra el capitalismo, porque lo que hicieron al compañero Galeano es mano del capitalismo y a cualquiera le hubieran hecho y asesinado a otros compañeros de este pueblo y así las tiene planeada los malos gobiernos en contra nuestra como organización EZLN. Cuando vemos al compañero Galeano, vemos los asesinos y también bien vemos quién está detrás de esos asesinos. a Velasco y quién está detrás de ese Velasco es el Peña Nieto y quién está atrás del vendepatria de Peña Nieto es el gran capital, el verdadero criminal inhumano del capitalismo neoliberal. se están lavando las manos o van a lavar sus manos es disfraz ese que detuvieron ya a tal y tal porque no lo hacen para que haya justicia y paguen los asesinos sino para tratar de calmar la gran ola de dolor y rabia que se levantó en todo el mundo o sea que lo hacen para tranquilizar a gente como ustedes compañeras, compañeros de la sexta y alumnos y alumnas de la escuelita en todo el mundo porque son ellos los que organizaron todo para que se haga lo que hicieron con nosotros así está como esto una tal Florinda Santis de aquí en la realidad anti zapatista es regidora del pan en Margaritas es ella y otros quienes las llamó ofreciendo dinero que da los malos gobiernos y esa tal Florinda se pone de acuerdo con el tal comisionado para la paz y se reúne con los ex gobernadores presidentes municipales gobierno estatal y diputados y senadores y el gobierno federal desde antes venían planeando junto el tal malvado Luis H. Álvarez se reunía con esa tal Florinda y el tal Carmelino para que lleven a cabo ese cobarde y cruel trabajo paramilitar a esas gentes vendidas de la realidad así tras uno de otro de estos parásitos que planearon y al último quedan como ejecutores estas gentes de la realidad que no se dan cuenta como están siendo usados usadas porque miren esa tal Florinda Santis así lo orientó porque trae las instrucciones si hacen que los zapatistas haya problema con ellos les conseguimos más dinero más proyectos y las conseguimos sus armas y hacen y hacen la provocación y hasta llevarlos a las emboscadas y matar quien caiga en la mano y así pasó como ella sabe quién ya no son zapatistas a esos los llama para organizar y esa regidora y se pone de acuerdo con todos los gobiernos los llevó a las autoridades y los y los y los gobiernos los envuelve con dinero y proyectos y armas más ganas traen esas autoridades y ven que están apoyados con el mal gobierno es decir que está condicionado sus mierdas proyectos que tienen para que tienen que ser paramilitares para tener proyecto ahora la misma florinda las vuelve a engañar que ahora que ya la hicieron el asesinato los malos gobiernos necesitan limpiar la criminalidad para que ellos no aparezcan que ellos planearon organizaron y financiaron todo tienen que hacer que los detengan los asesinos y así se sepa que no fueron ellos pero la verdad son ellos es como un hilo o cadena una tras otra florinda regidora dirigentes de CIOAC presidente municipal gobernador ex gobernadores que ya confesaron que les pasaban dinero a los paramilitares y estaban muy calladitos y ahora hablan pero para defender a criminales y seguro también que eso anda el nuevo disque comisionado de paz que ha mandado gente a ofrecer dinero y apoyo a dirigentes del EZLN a cambio que les pasen información de si el subcomandante insurgente Marcos está muy enfermo o si ya murió aunque ya lo vieron con sus ojos de ustedes si es que el sub Marcos está muy enfermo o si está muerto y así y así hacen también diputados y senadores y gobierno federal toda la fuerza de los malos gobiernos están en este ataque criminal y también los apoyan en este plan gente que se dice que es de izquierda progresista y democrática compañeros y compañeras el mal gobierno su plan es asesinar al ejército zapatista de liberación nacional el mal gobierno quiere y sigue queriendo de que nos volviéramos como ellos que están manchado de sangre de un compañero luchador que no se vendió no se rindió y no se desvió porque a esos hombres y mujeres engañados manipulados y manipuladas están obedeciendo a los malos gobiernos de los tres niveles vaya ellos ellas mismas mismos lo dicen cuando llevaron a cabo el asesinato decían vengan pues lleve llevemos algo machetes palos piedras para apoyar a nuestros hombres acuérdense que así nos ha dicho el gobierno por eso estamos recibiendo el programa de oportunidades así gritaban así decían los malos gobiernos piensan y quieren que nos matemos entre indígenas quieren que perdamos nuestras cabezas quieren que sean seamos seamos más locos como ellos quieren que seamos más asesinos como ellos y ellas para decir en los medios vendidos que los tiene comprado que es un problema intracomunitario los malos gobiernos piensan y quieren y nos organizan a la gente y les dicen mátenlo a los zapatistas por cualquier pretexto y así se desvían en su lucha de liberación nacional su plan de estos esos asesinos era enterrarnos matándonos a nosotros y lo van a seguir intentando una y otra vez y van a seguir esto porque dicen que van a tomar el caracol y así van a hacer en cualquiera de los caracoles piensan que al asesinar al compañero Galeano ahí se acaba la lucha de nuestra organización pero no por eso estamos aquí para dejar claro que la lucha zapatista no se acaba quieren quieren que se acabe el ejemplo de nuestra lucha piensan que nos da miedo que nos matan nosotros sabemos por qué estamos dispuestos dispuestas a morir si es necesario así como los compañeros caídos en el año de 1994 sabían por qué murieron y seguimos nuestra lucha y así siguió el compañero Galeano porque siguió el ejemplo como los compañeros caídos pues ahora vamos a seguir el ejemplo del compañero Galeano por ellos somos ejemplo en México y del mundo compañeras y compañeros nuestro deber principal como EZLN son las comunidades zapatistas nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo si es que tienen un problema es lo primero que vemos y tratamos de apoyar nosotros no les decimos que venga otro día o que luego lo vemos o cualquier pretexto por eso suspendimos la compartición con las y los compañeros del Congreso Nacional Indígena y el homenaje del compañero Luis Villoro no podemos estar en dos lados al mismo tiempo no podemos estar viendo este grave problema y al mismo tiempo estar atendiendo a miles de todo el mundo que llegarían a esos encuentros entonces tuvimos que elegir y elegimos a nuestros pueblos venimos hasta la realidad pueblo del compañero Galeano y su familia y de las y los compañeros donde está la rabia y el dolor como compañeros que somos y como zapatistas de verdad es estar con las y los compañeros y suspendimos los trabajos no nos andamos paseando en otros lados en el extranjero por ejemplo dando pláticas porque lo más importante para nosotros son las y los compañeros de los pueblos ellos son nuestra fuerza nuestro alimento nuestro destino ellos somos nosotros compañeras y compañeros venimos a desenterrar al compañero Galeano al rato la van a ver como y esas personas que lo asesinaron están solos están manchados de la sangre limpia y pura de un luchador y eso nunca van a poder limpiar están haciendo trabajo del demonio de Peña Nieto y Velasco de los demonios del capitalismo neoliberal están obedeciendo la orden del supremo paramilitar que es Peña Nieto y Velasco que persigue al pueblo mujeres y hombres que luchan persiguen a las y los güeros que luchan porque hay compañeras y compañeros güeras y güeros que están abajo y a la izquierda porque está claro lo que queremos lo que buscamos para este país y quizás para el mundo eso que decimos pueblo manda gobierno obedece vamos a enterrar poco a poco a este sistema capitalista injusto podrido caduco desigual que ya apesta y contamina con su con su peste todo el mundo somos miles de miles las y los zapatistas ahorita están compañeros y compañeras en los caracoles haciendo homenaje al compañero galeano que no pudieron venir hasta aquí hay también compañeros y compañeras que están movilizándose y protestando en varias partes de México y en varias ciudades y en otros países porque ven que es una alternativa lo que estamos construyendo ven que es un nuevo tipo de sistema de un mundo nuevo se dan cuenta que si somos anticapitalistas por eso es tanta la crueldad en la forma de como lo asesinaron al compañero galeano porque así les ordenó así les dijo el mal gobierno de Peña Nieto y Velasco y tienen que cumplir por eso están pagados la desgracia es que hay gente jodida y podrida en la cabeza que no piensan en sus hijos e hijas que dejan abandonado por hacer trabajo de otros criminales porque van a tener que porque va a tener que hacer justicia compañeras y compañeros los malos gobiernos no nos respetan como indígenas que somos nos ven como perros y piensan que somos perros porque los perros se muerden entre ellos y se matan entre ellos según quien gane a nosotros decimos claro no somos perros somos una organización que luchamos por la liberación nacional anticapitalistas luchamos por la libertad justicia y democracia luchamos por un mundo mejor un mundo donde quepan todos los mundos no vamos a permitir que nos desviemos que es lo que quieren esos pinches cabrones malparidos de los malos gobiernos nos da dolor y tristeza lo que le hicieron nuestro compañero Galeano pero no vamos a mancharnos del mal al mal porque luchamos por justicia por millones de seres vivos de este país y queremos y buscamos justicia para siglos por los siglos y para siempre y no como esos mal llamados gobiernos capitalistas que no saben qué es justicia porque ellos son los que cometen las injusticias vamos a continuar los trabajos que nos ha dejado el compañero Galeano y lo vamos a hacer con la justa y digna rabia que nos dejó pueblo manda y gobierno no obedece como él lo hizo con el ejemplo de los compañeros caídos en el año de 1994 y así tenemos que seguir a él a cualquier compañero o compañera caído vamos a seguir su ejemplo sea amando o no sea amando nosotras y nosotros vemos muchos caminos de cómo hacer para lograr su libertad de nuestro pueblo de México no como ellos dicen que sólo hay dos caminos elecciones o armas hemos visto durante estos 20 años que cuando dialogamos con esos vendepatrias pues no sirvió para nada ninguno de los tres poderes parásitos cumplieron sus palabras del diálogo el diálogo que nos sirvió es con la gente de abajo y a la izquierda que ahora son las y los compañeros de la sexta y las y los compañeros compañeras de los medios libres y alternativos que unos están y otros no pudieron venir eso nos ha servido el diálogo con el pueblo de México y del mundo escuchar y aprender y ahora les ha tocado a miles de compañeras y compañeros ese diálogo de escucha a través de nuestra escuelita o sea nos estamos turnando de dialogar mandos y bases con los de abajo y a la izquierda en los primeros tiempo les tocó los mandos y ahora nuestras compañeras y compañeros de los pueblos les toca dialogar esa es la verdad compañeras y compañeros o sea vamos a convertirnos todos y todas como buenos representantes como decimos pueblos manda y gobierno obedece por eso nosotros como zapatistas no estamos para luchar por tomar el poder ni por elecciones ni por las armas sino que estamos porque el pueblo decida su camino y lo haga sin partidos políticos que los engañen y no les respeta y para defender a nuestros pueblos compañeras y compañeros la gente de la ciudad que hacen más que el trabajo de ser paramilitar y a quien le sirve eso a los ricos defendiendo a los que los explotan y estos son responsables de sus líderes tanto los de estatal y nacional que dicen ser por cierto los líderes estatales y nacional de la ciudad estuvieron en la planeación y estuvieron de acuerdo con la cruzada nacional contra el hambre porque ahí es donde hay dinero para robar lo que le toca al pueblo es sobra de robo lo que le dan a sus pueblos así viven y en eso viven los líderes no es plan contra el hambre es plan de contra insurgencia todos los grandes líderes y pequeños líderes es ahí donde aprenden a mal orientar a los pueblos ahí donde aprenden de ser mafiosos tramposos manipuladores escuchen lo que es la SIOAC atacaron los compañeros del pueblo 10 de abril del caracol de Morelia hace pocos meses SIOAC del 20 de noviembre SIOAC entraron en la tierra recuperada donde colinda con los compañeros del caracol de la realidad con los de Morelia hace como un año SIOAC atacaron la gente de Guadalupe los altos por el río Euseba a balazos hace como un mes SIOAC atacaron a balazos la gente de San José Las Palmas cerca de Las Margaritas igual más o menos un mes SIOAC hace más o menos como 15 días enfrentaron con la gente de Ejido Miguel Hidalgo municipio de Las Margaritas SIOAC se enfrentaron con su misma gente en el municipio Rayón por el norte de Chiapas hubo muertos ahí SIOAC el 2 de mayo atacaron con emboscadas a los compañeros de la realidad ahí donde asesinaron con crueldad al compañero Galeano eso es SIOAC paramilitares dirigidos por los líderes paramilitares los Luises con sus jefes supremos de Peña Nieto y Velasco porque así les dice su amo del neoliberalismo que están entregados con ellos entonces nos preguntamos ¿qué futuro le enseñan a sus hijos e hijas esas gentes de la SIOAC de ser paramilitar o de ser asesino a cambio de dinero para matar a su propio pueblo eso es lo que tiene preparado los malos gobiernos van a seguir con esto en cualquier caracol está preparada en contra nuestra porque se están dando cuenta que les está quedando poco sus vidas como sistema y de malos gobiernos por eso van a hacer cualquier cosa tan brutal que sea en contra de nosotros las y los zapatistas aquí en la realidad lo planeó y llevó a cabo a cabo el mal gobierno para tratar de asesinar al EZLN porque nosotras y nosotros estamos construyendo otro sistema de gobierno contra contra otro mal sistema capitalista para ellos somos el gran enemigo principal y la verdad somos sus enemigos porque ya basta y con nuestra ya basta está el mandar obedeciendo donde el gobierno no gobierna sino el pueblo gobierna y son servidores los que están en el gobierno por eso esos malos gobiernos planean organizan gastan millones en eso compran gente para que vengan a asesinarnos por eso no nos debemos equivocarnos el enemigo es la de arriba hasta que lo bajemos de ahí se acaba el enemigo los engañados asesinos si se hará justicia de todo esto luego explicamos más nosotros no nos vengamos nos vengamos nos vamos a vengar pero contra el capitalismo compañeras y compañeros la verdad no sabemos hablar bien el español no sabemos escribir bien no sabemos leer bien los libros porque hay libros que son buenos y hay que de plano no sirven en vez que te orienta sino te confunde pero si leemos muy bien la situación mala malísima en que vivimos las y los mexicanos en este país y en otras partes del mundo lo leemos pensando escuchando a la gente de los de abajo y a la izquierda y esa y esa leída le damos pensando cómo debe ser una vida mejor es decir un mejor otro sistema el español lo hablamos con mucho esfuerzo para despertar a los de abajo y a la izquierda para compartir nuestra idea de una construcción de cómo gobernarnos del campo y de la ciudad para mostrar lo que somos y aprender del ejemplo de luchas de otros algunos hacen como que escriben mucho porque no aprendieron nada en la Secretaría de la Educación Pública solo que se solo se colocaron lapiceros en sus bolsillos de camisa ahí aprendieron eso pero nosotros escribimos con el ejemplo y la práctica de nuestras compañeras y compañeros claro ya saben escribir ahora porque ya construyeron sus escuelas autónomas por eso claro les decimos que no es problema si sabemos o no sabemos escribir hablar español si sabemos o no sabemos leer si sabemos mucho o poco el español porque porque se busca y se echa a andar el pensamiento y la práctica y así va mejorando y corrigiendo así es como las y los compañeros compañeras bases de apoyo zapatista escriben escriben en la práctica con su creación de un nuevo sistema de gobierno contra el mal sistema eso es la verdad compañeros y compañeras de la sexta sin saber donde va coma acentos signos y otras más pero si sabemos que sistema nuevo necesita este país o no compañeros compañeras ya ven por preguntar ya lo perdí donde se va compañeras y compañeros de la sexta luchemos trabajemos hablemos entre nosotros y nosotras las y los de abajo ya no miremos hacia arriba ahí no hay ojos ni oídos no hay respeto ahí miren es como los medios te pagan si buscas información ahí de cómo está el mal sistema de este país no encuentras nada ahí porque no sale nada ahí eso sí sale todos los días ahí notas de noticias de los malos gobiernos porque son pagados por miles de pesos que México está mejorando por este gobierno y cuando te volteas a ver de abajo para ver si es cierto lo que dice los medios bien pagados es totalmente al contrario entonces hay que ver abajo es decir si queremos saber cómo luchan otros hermanos de otros lados hay que ir a leer y escuchar los medios alternativos o libres los escuchas les decimos nosotros porque escucha y saca lo que escuchó sin cambiar nada y lo manda para otros lados para que otras y otros como nosotros zapatistas aprendamos de otras luchas las escuchemos y las apoyemos así que adelante compañeros de medios libres de abajo y a la izquierda es como ahora si queremos saber cómo o qué están haciendo los y las compañeras y compañeros de la sexta ahora sólo en los medios alternativos se encuentra en los medios de paga no hay nada ¿por qué? porque no hay paga en esa noticia y así aunque son muy de la izquierda y revolucionario y luego hay quienes están una pata aquí y otra pata allá pero bueno dignidad es lo que falta en los medios alternativos ahí donde nos hemos enterado de las movilizaciones de las y los compañeros de la sexta donde abrazan la familia del compañero galeano saludan y abrazan a las y los compañeros de la realidad con dignidad y rabia tanto de México y de otros países del mundo así sabemos ya de las movilizaciones en todos los rincones del mundo para apoyo y abrazo para su familia y compañeros y de la familia y de compañeros de la realidad y de la familia del compañero galeano en México muchas otras protestas en las ciudades y muchas otras formas de protestar en las páginas de internet y tuiteo que así les dicen y que de todo el mundo se encuentran entre sí compañeros todos y todas estamos en la realidad por la realidad de lo que hizo los malos gobiernos que nos quieren asesinarnos destruir lo que se está construyendo aquí en la realidad y les decimos al mal gobierno el pueblo zapatista de la realidad jamás permitiremos que la destruyan será un día en realidad de este país lo que se está construyendo en la realidad si no pudieron acabarnos el amanecer del 1 de enero de 1994 menos ahora porque es nuestro compromiso liberar este país pase lo que pase cueste lo que nos cueste y venga lo que venga desde las montañas del sureste mexicano por el comité clandestino revolucionario indígena comandancia general del ejército zapatista de liberación nacional subcomandante insurgente Moisés mayo de 2014 la realidad por la realidad de este país y un día será realidad en todo el mundo hoy en el año 20 de la guerra contra el olvido muchas gracias compañeros compañeros y compañeras ya le pedimos permiso a la compañera del compañero Galeano para que vayamos a visitar pues así la tumba del compañero y entonces vamos a hacer pues una sola fila porque no podemos entrar en el solar donde está el compañero Galeano les voy a pedir pues así que los compañeros de la realidad que vamos a ir pues primero con ellos y luego ahí siguen las demás regiones así tal cual como está caracol caracol uno dos tres cuatro cinco si y luego entonces van los compañeros y compañeras de la sexta nada más les pedimos que con la compañera este ha recibido visitas está cansada y más entre la rabia y dolor que tiene la compañera que lo está viendo pues así que estamos pues así con ella y con ellos como ya dijimos entonces no sabemos si va a estar o va a salir o va a estar pues en su casita la compañera así que entonces vamos a salir por orden compañeros y compañeras solo compañeros una dos tres ya se mira los hombres combatientes zapatistas el camino marcará a los que vienen atrás vamos 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 adelante para que salgamos en la lucha adelante con nuestra barra rica y necesidad de los esfuerzos de los zapatistas hombres niños y mujeres el esfuerzo siempre haremos campesinos y los obreros siempre juntos con el pueblo vamos vamos adelante para que salgamos en la lucha amante porque nuestra patria rica y necesidad de los de los que salgamos zapatistas Amén.